Primera audiencia pública de Anders Bering Breivik. Por primera vez el autor confeso de la matanza de Utoya se ha visto las caras con los familiares de las víctimas y con varios supervivientes. El detenido ha intentado hablar con ellos pero el juez se lo ha impedido. También ha interrumpido al acusado cuando éste intentaba justificar sus actos, tras presentarse como comandante en la lucha contra la islamización y el multiculturalismo. A pesar de ser pública en su cuarta audiencia ante los tribunales, los medios no han podido filmar ni sacar fotos al sospechoso. Sus víctimas sin embargo han podido verle de cerca. Varios familiares y supervivientes han abandonado la sala a mitad de la vista. Para mi madre de una de sus víctimas es difícil estar aquí pero es lo único que puedo hacer. Es un paso adelante en el sentimiento de impotencia en el que me encuentro inmersa. Quería ver su aspecto, explica este superviviente. Quería intentar entender, obtener alguna respuesta a por qué hizo lo que hizo. Ha sido una sensación desagradable, me he puesto mala, ha sido terrible, pero necesitaba esa imagen para eliminar otras imágenes de mi mente. El tribunal de Oslo encargado del caso ha decidido prolongar 12 semanas más la prisión preventiva del ultraderechista Breivik y ha fijado para el próximo 16 de abril el comienzo del juicio por la peor tragedia vivida en Noruega las últimas décadas en la que 77 personas perdieron la vida.